buenos días a todos hoy vamos a presentaros un recambio de quemador en este caso es un transformador y el transformador el fabricante en concreto es coffee como os digo un recambio de quemador muchas veces nos podéis quiero un transformador de un quemador patatín patatero es muy sencillo identificar la pieza siempre y cuando tengamos la pegatina claro está en principio transformador de coffee coffee identifica muy bien todos los transformadores con una descripción en este caso lo tenemos aquí que es un trs 820p barra 2 como se puede ver ahí y luego tenemos los datos técnicos que están aquí abajo no sé si se verá en el vídeo que tenemos un primario a 230 y un secundario de 1 por 8.000 que está aquí lo vemos al 25 por ciento 50 60 este transformador que tiene este transformador para identificarlo aparte de la pegatina muchas veces la propia descripción cambia cambia un poquito puede ser trs 820 p sin el barra 2 o trs 820 p barra 4 lo importante datos técnicos saber si llevamos el cable de alimentación incluido como está en este caso viene de fábrica o simplemente es con un conector muy importante en este caso en la salida creo que se verá este no va con conectores sino que este transformador va con tirafondo como se ve ahí es un tornillo de tirafondo en el que roscamos el cable directamente y se acabó puede ser dos opciones tirafondo como es este caso o conector que necesitaríamos unos conectores de 4 o de 6 35 normalmente de 4 milímetros todo lo demás la parte más importante siempre la parte técnica el primario y el secundario el porcentaje si es continuo es alterno y la descripción con eso es suficiente gracias 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 por ver el video.